Música Fúmale, fúmale Pole que te pole, que te pole pole bien Fúmale, fúmale Pole que te pole, que te pole pole bien Pero bien marihuana, de esas veces que no saben ni como me llamo A la cuenta de tres, esta fiesta la empezamos Fumamos y tomamos, la vida la gozamos Y si va a haber viejas, yo y mi compa la encueramos Que se note, que se note, que se note, que se note Desde el pinche sur, hasta el pinche norte Esto huela a monte, agarra, fuma y ponte Los ojos colorados y que la gente lo note Bien ondeado, bien ondeado, bien ondeado Bien ondeado, bien ondeado Y de la cabeza bien zafao, bien zafao, bien zafao, bien zafao Este está zafao, yo estoy bien zafao Sigo underground y mi paso voy marcando Voy marcando, voy marcando, voy marcando Y a varios puntos atrás los voy dejando Voy dejando, voy dejando, voy dejando Voy dejando, voy dejando Y siempre con el mismo paniqueao Paniqueao, 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 paniqueao Fumale, fumale, ponle que te ponle, que te ponle, ponle bien Fumale, fumale, ponle que te ponle, que te ponle, ponle bien Voy dejando, voy dejando, que te ponle, 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 me llaman